Hola, ¿qué tal? Soy Mario Sequeira, gerente de vinculación retail y manufactura de GS1 de México. Mira, pues estamos en este importante evento que es Exquantat. Una vez más tenemos participación nosotros con una serie de ponencias a lo largo del día donde informamos cuáles son las tendencias que se están presentando en el mercado, pero también nuestro objetivo es poder informar cuáles son esas soluciones y beneficios que tienen nuestros asociados a través de la membresía que tengan como código de barras o catálogo electrónico. El año pasado hablábamos precisamente de esta herramienta muy robusta que se llama Sinfonía, la cual concentra información de los productos, información logística de los mismos y también fotografías. Ahora lo que traemos, y esto en verdad es algo novedoso que traemos para los asociados que utilizan el catálogo Sinfonía, es que tenemos una tecnología mucho más ágil en la toma de fotografías. Es una tecnología que permite la toma de fotografías desde diferentes ángulos y se ahorra en los tiempos de edición de manera considerable. Yo te podría decir que es un ahorro dentro del 90-95% del tiempo de edición de la fotografía de un producto. Esto que significa que el producto sin duda alguna llegará de una manera mucho más ágil en el alta del artículo con la cadena comercial y el proveedor podrá eficientar esos tiempos en su relación comercial con sus clientes. Mira, tenemos un evento muy importante que se llama fábrica de negocio. Este es un evento que se ha desarrollado año con año, inclusive durante la pandemia tuvimos fábrica de negocio digital. No era la misma experiencia sin duda alguna, pero no quisimos perder esa inercia que ya traíamos con fábrica de negocio. Este año tenemos fábrica de negocio del 26 de junio al 29, cuatro días. Tendremos la participación de aproximadamente 20 cadenas comerciales y el objetivo de este evento básicamente consiste en que el proveedor pueda mostrar los productos, sus productos a cada una de las cadenas que forman parte de fábrica de negocio 2023. Así es de que yo los invito a todos en verdad a que nos llamen, a que acudan a fábrica de negocio, tanto cadenas como fabricantes. Es un evento bien importante donde lo que buscamos es acercar a los compradores a cada uno de los proveedores que son asociados a GC1 en México. El mensaje que yo deseo compartir a la empresa PYME es que GC1 ha desarrollado productos y servicios para todos los sectores, para todos los tamaños de empresas, no nada más para empresas grandes, sino también para empresas pequeñas. Un ejemplo de esto es fábrica de negocio. La fábrica de negocio es un evento que fue pensado precisamente para poder acercar las áreas comerciales de las cadenas que participan en el evento con las empresas PYME, que en ocasiones es un poquito complicado llegar con los compradores de cada una de las cadenas. Te puedo decir que a manera de grandes conclusiones, todos los productos de GC1 en México están pensados tanto para la empresa grande, pero también para la empresa PYME. Gracias. 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 Gracias.